¿Qué pasa, seximaniacos? Madre mía, da un golpe sobre la mesa porque hoy toca nitrógeno líquido Y es tan emocionante que no puedo contenerme las ganas y la emoción de que lo veáis Porque además, no solamente es nitrógeno líquido y es un experimento, sino que encima es con comida Esta vez hemos comprado un montón de gominolas Y vamos a comprobar qué les ocurre cuando las sumergimos en este frío y líquido elemento Porque ya hemos visto que con la gofrera no funciona muy bien No, gominolas en la gofrera no Pero, ¿gominolas en nitrógeno? ¿Cómo estará esto? ¿Estará bueno? ¿Estará malo? No sé Yo estoy muy intrigado y seguro que vosotros también Así que si queréis más vídeos de nitrógeno líquido, dadle un buen me gusta Y vamos para allá ¡Dentro vídeo! Y estos de aquí son los dulces que hemos comprado Ahora vamos a ir viendo uno a uno a ver si ellos los reconocen A ver si en las tiendas de gominolas de vuestro alrededor venden este tipo de gominolas He cogido las más típicas y las que creo que van a resultar más increíbles en este vídeo de nitrógeno líquido Bueno, hay alguna un poco rara, ¿eh? ¿Sí? ¿Qué por? Hay una un poco gigante Ah, bueno, esa es un poco especial Pero bueno, os la vamos a enseñar una a una Venid, venid Mirad, voy a echarlas todas aquí en la mesa ¿O la saco una a una? Una a una Ah, bueno Vamos a empezar por el churrillo este de aquí Fijaos Es un espagueti Bueno, churrillo, espagueti Me da absolutamente igual Es un poquito ácido Y yo creo que esto se va a quedar como muy duro, ¿no? Y lo vamos a poder partir con la mano Le podríamos hacer una forma A ver si se queda Bueno, vale Luego aquí tenemos lo que conocemos como tiza Que tiene en efecto la forma de una tiza Y suena... Bueno, no suena nada No suena Son estas gominolas que en cuanto le toca la saliva se disuelven Ojo, que aquí tenemos un regaliz muy, muy especial Que son de estos que cuando lo apretamos Hay como una especie de gelatina aquí, ¿lo veis? O sea, esto es lo que por fuera es plástico y no se come, ¿verdad? Exactamente Pero entonces es una gelatina, no un regaliz Ya Por aquí tenemos distintos tipos de regalices El típico, normal y corriente rojo redondo Y este cuadrado de sandía Aquí tenemos una lengua de gato azul De estas que son muy, muy ácidas Y están muy ricas Sí, lo que pasa es que hace como siglos o décadas que no como Por lo menos Mira, aquí tenemos un gusanito Por supuesto, no podría faltar el típico chicle de melón Que suelen estar más duros que una piedra Unas bolitas de chocolate Que, bueno, supongo que vienen siendo como los matices, ¿no? Sí, parecían cerezas de primeras Sí, claro O tomates cherry Claro, sí Una mora Una gelatina de calavera Que tiene la parte esta de arriba Así como tipo Gelatina A mí esta me encanta Y el señor fresón Mira Es que esto no es muy normal, ¿eh? Yo las fresas que veía eran así de pequeñitas No así, mira Es más grande que mi dedo Pues este es el material con el que contamos en el día de hoy Así que ahora mismo Vamos a agarrar este vaso Lo vamos a llenar de nitrógeno líquido Que recordemos que está a menos 196 grados Y vamos a sumergir cada una de las gominolas A ver qué le ocurre, Natalia Y luego nos las comemos Eh... Sí, sí Pero descongeladas, ¿no? Y ya sabéis, chicos Que es muy importante la seguridad Y que este tipo de experimentos peligrosos No lo podéis hacer en casa Dejadnos estas estupideces Estupideces y majaderías aquí a nosotros Así que vamos a colocarnos unas gafas de protección ultra increíbles Y por supuesto no pueden faltar unos buenos guantes térmicos Para que nuestras yemas de los dedos no se nos caigan en pedacitos ¿Tú tienes las tuyas, Natalia? Vamos a echarlo en el vaso A ver... yo creo que... Uy... Aquí estará bien Vamos a llenarlo Ole Así, despacito Antes de que se evapore todo Eh... no sé por cuál empezar, Natalia ¿Tú cuál dirías? Dime, dime, rápido, rápido La fresa ¿La fresa? Sí Mira, es muy blandita Acércate, acércate Mira, es absolutamente blandita y maleable Así que la voy a introducir por aquí Y vamos a ver qué le ocurre Parece un pimiento Ahí va, ahí va Pero bueno Eh... se ha quedado la parte esa de ahí arriba sin... meterse Pero bueno Yo creo que para comprobar el resultado general va a estar bien Esperamos un momentito Y fijaos Tengo aquí unas enormes pinzas Para asegurarme de que el frío no llegue hasta mis dedos Así que vamos a ir comprobando ¡Hala! ¿Eso es el vaso? No ¿Es la fresa? Sí, mira, acércalo y acércalo Que se escuche Voy a sacarlo ya ¡Hala! Pero bueno ¡Hala! Parece un helado Pero llega lo más emocionante de todo Vamos a ver qué tal con el martillo Cuidado ¿Y si lo pruebo? Venga No está bueno, está muy frío Pues sí, espera Me ha probado un cacho Al principio está frío pero luego estará bueno, ¿no? Sí, 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 toma, toma A ver Está muy duro Pero ahora se pone helando Mmm... sí, es verdad Hay que tenerlo un rato por la boca Y de repente vuelve a su estado original Y está bueno ¡Es una locura! ¡A comer! Está muy rico Parece que después de un rato Se puede comer bastante bien Pero bueno Me aguante Aquí está La protección lo primero Ya sabéis Vamos a continuar con esta locura Metiendo el espagueti Fijaos Venid de cerca, chicos ¿Qué forma quieres que le hagan, Natalia? Un corazón Un corazón, venga Corazón del maníaco es de corazón Sí, pero es que esto es muy grande Para hacer un corazón Pues un corazón doble Venga, a ver Un corazón Pero que no se puede Bueno, mira Un corazón realístico Vale Realista Sí, vamos a meterlo por aquí Alejo Lo introducimos un poquito más Y ya está Ya se ha congelado, Natalia No puede ser Que sí, que sí Mira Mira, tiene forma de corazón Mira Anda Pero Se ha roto Sí ¿Por qué se ha roto el corazón? El corazón de los maníacos Mira Hala Parece arena, eh No me esperaba esto para nada ¿Por qué se ha roto? Maire ¿Por qué? No lo sé Pero Ha quedado Hola Completamente Duro Como una piedra A ver, le voy a dar fuerte No Una, dos Y por supuesto Llega la hora de probarlo Bueno, toma Próbalo tú Este parece más como cristal A ver, Natalia ¿Qué opinas? Con frío Muérdelo, muérdelo No sé No me convence Ya un poquito raro, ¿verdad? Es raro Bueno, Natalia Pues ahora te toca a ti ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? ¿Te ves preparada para realizar este experimento? Me veo fuerte ¿Sí? Pues hay que llenar este vaso Que solamente en dos gominolas ya se ha vaciado Vea, agárralo y vamos a llenarlo Anda Corre, corre, corre A tope con ello Llena ese vaso Está un poco lejos, ¿no? No Dale, 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 Natalia Voy, bye Vale, respeto, ¿no? Sí, sí Yo diría que lo estás haciendo bastante, bastante bien Buah Es que me encanta la cascada ¿Ya? Eh, sí La has llenado bastante hasta arriba, ¿eh? ¿Demasiado quizás? No, 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 no Agárralo y vamos Corre Corre Que se evapora Que se evapora Corre Despacio, ¿eh? No, del medio no lo agarres Corro despacio Vamos, 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 vamos La poción multijugos Pareces una locomotora Va sonando ahí Pues, a ver ¿Qué gominola quieres introducir? Yo metería la lengua ¿La lengua de gato? La lengua azul Vale, 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 vale Está un poco manchada, ¿no? De gominola No sé Es que hay ahí pedazos de la fresa Que ya se está derritiendo A ver, enséñala aquí Mira cómo mola, ¿eh? Tiene aquí el azuquita Ahí es blandita Madre mía Bueno, pero eso hasta hace dos segundos Mételo, mételo Ahí va, ahí va Se viene ¿Qué haces? ¿Qué haces? No sé, me ha saltado como agua No sé ¡Oh! Cuidado, Natalia, que hierve Se ha introducido al fondo, ¿eh? Y se ha callado esto Sí Toma la cuchara Y agárralo A ver cómo ha quedado ¿Tú crees que ya está? Sí Era muy fino ¡Hala, hala! Cuidado ¡Que salta! ¡Saltaste agua! ¡Venga, sácalo! ¡Que salta mucho! Pero si es que no tienes cuidado Venga, tú puedes Ha salido un trozo rato Eh... Sí, de hecho De hecho se ha partido Dale, dale Tíralo aquí ¿Por qué se rompe? Pero, eh... ¡Hala, hala! Le ha pasado igual que al espagueti Que no, que no, que no Peor todavía No, no, para, para, para Se hace polvo Se hace añicos Saca el resto, Natalia Ahí va un poquito más Échalo, échalo Buah Todavía queda, ¿eh? Da igual Dale con el martillo Dale ahí a tope ¡A tope! ¿Me doy fuerte, seguro? Dale fuerte Una, dos Bueno Los he visto mejores Y de sabor ¿Qué tal está esto? A ver, Natalia ¿Ha probado un cacho? Mmm ¡Uy! ¡Está bueno! Este es muy curioso Porque como que se deshacen polvillo Y cambia muy rápido Otra vez a la forma original Mmm Está bueno Este me ha gustado Este mejora mucho Mejora mucho Eh, que eso no es para comer Sácate eso de la boca E introdúcelo en el nitrógeno líquido ¿Cómo quedarán? Aquí va la espada laser verde de Natalia Contra la espada roja de Maidencito Pero qué espada, ni qué espada Déjala así, déjala así Que se quede un poquito por fuera Y que veamos Que esta parte se quede blanda Y la de abajo duro ¡Oh! Que está crujiendo Es increíble cómo se consume el nitrógeno líquido, ¿eh? En cuanto metes algo Baja un montón Eh, ¿qué ha pasado? Se acaba de partir solo Se ha partido Que sí Se ha partido ¿Y si le empujo a este? No, 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 no No lo empujes No lo empujes Lo sacamos Venga A ver Se rompe Bueno, parece que se me ha roto un poquito A ver esto En principio parece que no le ha ocurrido nada Pero, ¿y si le das con el martillo aquí en la punta? Dale ¡Oh! ¡Pudre! Ha salido perfecto Y saca el rojo, saca el rojo ¡Hala, hala! Pero Natalia, ¿qué haces? ¿Te lo echas encima? ¿Por qué? No sé Mira Se ha partido en trozos pequeñitos el rojo Maiden, tu espada es más corta Pero si estás sacando la lengua de gato también No pasa nada Dale con el martillo 3, 2, 1 ¡Oh! ¡Ha estallado! Ha estallado, Natalia, la que has liado ¿Yo? ¿Ha sido tu idea? ¿Por qué tengo un trozo de fresa aquí? No lo sé No lo sé Pero toma, prueba esto A ver qué tal Mmm, sabe sandía Sandía propita A ver ¡Guau! ¡Está durísimo! ¡Guau! Maidencito, te hemos pillado No, 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 no Eh, vamos a introducir la gelatina esta extraña Para ver qué es lo que le pasa ¿Se partirá hasta el plástico? ¿Tú qué dices? Yo creo que sí ¿Sí? Venga, acércate y vamos a ver qué le pasa a esto ¡Mira, mira, 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 mira como burbujea ¿Se partirá como el regalito o no? Yo creo que no Es que el plástico yo creo que aguantará, ¿verdad? Esperemos Y quiero que os fijáis mientras esto se está congelando En la cuchara que hemos estado utilizando Parece una de plástico ¿Ya? Y esto está crujiendo, eh ¡Oh! ¿Lo has visto? Se ha movido solo Maiden, no inventes Te lo juro que no lo he tocado yo Que se ha movido solo ¡Míralo! No hemos oído nada Pero que se está moviendo solo Da igual Lo voy a sacar A ver Esto por aquí Y este por acá Ha quedado totalmente como una piedra, ¿escuchad? ¿Y qué le ocurrirá si le doy con el martillo? No sé, pero por si acaso me alejo ¿A los dos o a solo uno? A los dos Una, dos ¡Hala! Ha quedado totalmente polvo Fijaos que la parte de aquí Todavía sigue estando más o menos gelatinoso A ver Frío, pero gelatinoso Pero es que este lado A ver ¡Ah! No, este No se puede ni comer, eh Pero si te vas a comer el plástico Ya, mejor lo dejamos esto apartado Eh, uh Vaya Mejor lo dejamos apartado Así está bien Esto por aquí Esto se está pegándose Se ha vuelto gelatina Y vamos a introducir Yo creo que ahora el gusano este ¿Qué le pasa al gusano? ¿Qué le pasará? ¿Qué le va a pasar? Pues que se va a congelar Y se va a partir seguro Ponlo doblado, ponlo doblado Que lo ponga doblado ¿Cómo? ¿Así? Así A ver si se queda así Vale Tengo que decir que hay muchos restos de gominola aquí en el vaso, eh Demasiado Y vamos Para adentro ¡Burbujea! ¡Guau! ¡Ah! A ver que lo agarre Eh, suena como una ¡Se ha partido! Pero ¡Se ha partido, chicos! ¡Pobre gusanito! Vale, pues por ahí va un cacho Y ahora Vamos a sacar El otro por aquí Bueno Una pena Parece que se parte en cristalitos Y ha llegado el momento de darle con el martillo Una, dos No ha quedado nada Bueno, sí ha quedado un cacho ¡Ah! ¡No! Es como comer cristal O sea, te lo digo en serio Toma, Natalia Prueba esto ¡Ah! ¡Se me pegó la lengua! ¿Para que sí? ¡Es horrible! Está muy malo ¿Y qué le pasará a la tiza? Esta sí que estoy intrigado Porque es muy blanda O sea, de hecho Se deshace con los dedos Ya veremos A ver Vamos a meterla aquí Creo que va a haber que rellenar el vaso Pero bueno Ahora después ¡Hala! Para adentro ¡Oh, que flota! ¡Húndela, húndela! Venga Vamos a hundirlo A ver si puedo ¡Ahí! ¡Perfecto! ¡Se resiste! Pero es que flota Es increíble Pero yo creo que esto Fíjate Que no va a cambiar mucho la forma Que va a ser más o menos igual La tiza peleona Sí De hecho No suena como que esté congelado Ya ha pasado un ratillo Y yo creo que es el momento De sacarlo ¿Y si le das con la cuchara? Así ¡Paz! No ha cambiado ¿Que no ha cambiado de forma? A ver Voy a probarlo, chicos ¿Lo están viendo? Sí Hola ¡Está buenísimo! Voy a probarlo Toma Natalia Tu dulcecito Ten cuidado, ¿eh? ¿Por qué? Que está frío ¡Está muy frío! Venga Rápido ¿Qué tal? ¿Qué tal? Échalo por la nariz Sí, hombre ¡Ah! ¡Está muy frío! ¿Pero qué haces? Pues está muy frío Voy Venga Voy a tratar de echarlo por la nariz, chicos A ver si me sale ¡Madre! ¿Lo has visto? ¡Dragomaiden! A ver otra vez ¡Que me congelan los dientes! ¡Para que los bocos! Está muy frío ¿Quieres intentarlo? No Inténtalo por la nariz Dale Ahí un bocado Y échalo ¿Qué haces? ¡Para la nariz! ¡No vuelo! ¡Mírala! Estás para una foto A ver ¡Posa! ¡Posa! Estas monas me encantan Me da una pena No comérmelas así de primeras Métela Introducelo Queda muy poquito nitrógeno Pero dale Dale caña ¡Hola! ¡Mira cómo mola! ¡Mira! ¡Sí es verdad! A ver Le voy a hacer un poquito de zoom Para que lo podáis ver más de cerca Como si se lo estuviera comiendo Sí Mirad cómo burbujea Está temblando la pobre mora ¡Ay pobrecita! ¡Pobrecita! A ver ¡Muevelo! ¡Ay! ¡Ay! Rociala Como si fuera un huevo frito ¡Claro! ¡Se ha consumido todo el nitrógeno! ¡Hola! Pero si parece que estás tocando el cristal ¿Es la gominola? Sí Yo creo que esto ya está Lo voy a sacar Dale, dale, dale Échalo ahí ¡Oh! ¡Madre! ¿Qué dices? ¡Qué bonito! Es precioso Mira ¡Hala! Se hace cacho Espera, espera, espera Esto es trabajo Para el martillo Sí Dale Natalia Dale ¿Así? Sí, venga Una, dos ¡Oh! Increíble ¿Quién va a limpiar luego esto? Y ahora Natalia toca probarlo ¡Venga, dale! Pero si no hay nada Sí, toma un cachito Toma, para adentro ¿Qué tal? Como si estuviera comiéndome un diamante No sabía nada A ver Si es verdad Se le ha ido el sabor Después de un rato vuelve No lo entiendo Vamos ahora a introducir Que se me pega la gominola Tengo que decir Que la mesa está un poquito Lo que viene siendo Sucia Pero da igual Vamos a meter Las bolitas estas de chocolate A ver que lo ocurren Acércate Graba por aquí arriba Y lanzamos una Y lanzamos la otra Mira como mola Sí Es un efecto un poquito extraño Se parece como al de la mora Pero no Están bailando Sí, es como que están flotando A ver Yo creo que esto ya se ha congelado ¿No? Yo lo veo igual que antes No, 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 no Si suena como una piedra A ver Suena igual ¿Sí? ¿Estás segura? No Solo hay una manera de comprobarlo Mira, pero que se está poniendo blanca Mira lo que le ocurre Si le soplo, Natalia Mira Mira, si le hago así Se queda la marca Pero enseguida Vuelve a ponerse todo blanco ¡Hala! Pues está congelado Y ahora queda Una prueba increíble Que es la de probarlo ¿Tú qué dices, Natalia? ¿Es una locura o no es una locura? Hombre, entera a lo mejor sí No entera, no Un cacho Eso sí A ver Se me ha fragmentado A ver Oye, no está mal Toma, mira Un cachito chiquitito Agárralo con cuidado Está bueno Que te ahoga Cuidado Está demasiado bueno Tengo intriga de ver Que le pasa a la gelatina Bueno Que para ya Si esto tarda dos segundos en congelarse No tarda más, chicos Hay una cosa blanca ahí dando vueltas ¿Qué es eso? ¿Cómo? ¿Ah, sí, verdad? Pues no lo sé A ver Vamos a dejarlo un poquito más Natalia, acércalo y escucha Como una piedra Quitamos esto aquí Fuera, fuera, fuera Parece como que no le ha pasado nada Pero si le damos con la cuchara Fijaos Este yo creo que va a ser espectacular Si le damos con el martillo Una, dos Fíjate, corre, corre Mira, graba aquí de cerca ¿Veis? Aquí tiene las tres capas Y están las tres duras como una piedra Pero eso no va a impedir que lo pruebe No sabe a nada No ha sonado muy apetecible eso, ¿no? Que sí, que sí A ver Me gusta más al natural ¿Y qué pensabas? ¿Que nos habíamos olvidado del chicle? No, 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 no El chicle va ya inmediatamente para acá Uh Le damos un poquito de vueltas No sé si es porque ya está duro de por sí O porque está congelado Pero suena un montón, mira Sí, es verdad ¿Podrás partirlo solamente con la cuchara en dos? Yo creo que no No se podían partir ni con los dientes en estado normal Yo creo que esto ya está Porque no burbujea Lo voy a echar aquí Yo diría que no le ha ocurrido absolutamente nada Pero voy a darle con el martillo Pues sí que le había pasado ¿Quieres un cacho de chicle? No, gracias Eso ha sonado a caramelo Sí, es muy raro ¿Se convierte en chicle o se queda en caramelo? Se convierte en chicle Pero, bueno, no sé Muy raro, muy raro Es muy extraña Qué desastre Qué desastre la mesa De verdad Que se nos ha ido un poquito La cabeza con el martillo Pero creo que ha quedado bastante bien ¿Qué desastre la mesa ¿Qué desastre la mesa